Aquí estamos Raúl, que muchos de vosotros no lo conocéis, del Ministerio de Deportes, y estoy yo, Kiko, aquí, pues como nos veis en un tren, hay gente y todo, somos 102 pasajeros, pues más o menos seremos una cantidad importante, entonces, bueno, os preguntaréis qué hacemos aquí, y como sabéis, Atpik, tenemos diferentes actividades, y una de ellas es el viajar, y otra ahora la unimos con el deporte, ¿verdad? El deporte, el fútbol. El fútbol, y solamente vamos a decir el destino. Villarreal. Villarreal. Bueno, ya hemos llegado a Villarreal, y como veis, ya que estamos aquí ya comiendo, y bueno, vamos a ir a, bueno, vamos a hacer una actividad aquí en Villarreal, todavía no os habíamos contado nada, y ya vamos a empezar a dar un poquito ya las pistas. Estamos posiblemente a 800, 900 metros de la ciudad deportiva de Villarreal, el club de fútbol, y os preguntaréis, claro, si ya sabemos que Raúl es el ministro de deporte, y estamos en la ciudad deportiva de Villarreal, algo tiene que ver con lo que vamos a hacer, algo deportivo. Algo deportivo. Y allí nos están esperando unas personas que tienen una relación muy estrecha con las pitiusas. Las pitiusas, con el fútbol de las pitiusas. Ahí está. Para ser más exactos. Solo deciros que va a ser una actividad muy interesante y creemos que original, como todas nuestras, lo creo. Exactamente. Eso es así. Bueno, ahora nos vemos de nuevo, cuando ya lleguemos a la ciudad deportiva. Bueno, como ya os hemos comentado en los otros vídeos, ya hemos llegado aquí a las instalaciones de Villarreal, y no habíamos dicho con quién íbamos a estar, pero sí que estaban relacionados con el Villarreal, y sobre todo con el fútbol pitiuso, y son Marcos García, muchas gracias, y Carlos Tomás. Son dos chicos que están jugando aquí en Villarreal, y que, bueno, son de Ibiza, y nosotros, con eso es un orgullo poder estar aquí, que nos han ayudado muchísimo el club, y sobre todo ellos, que, bueno, su día libre, pues, están aquí con nosotros para hacer una actividad muy chula, que después daremos a conocer que, bueno, que además de nosotros va a venir la sociedad deportiva Purmain, una comitiva de 4 o 5 equipos que están jugando un torneo por aquí cercano, y que van a venir aquí a ver las instalaciones, y sobre todo a verlos a ellos, que es lo más importante. Que, por cierto, el Purmain, yo creo que algo más ligado está contigo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de la época de Purmain? Porque, claro, ya hace ya como un tiempo de esto. Hombre, la verdad que son épocas de niñez, ¿no? Yo, pues, prácticamente las, las primeras balonazos, ¿no? Los primeros toques de balón que hice, pues, fue allí, ¿no? También, bueno, fue una, digamos, una pequeña infancia, pues, bonita que me acuerdo, ¿no? Pues, de poder jugar, de disfrutar, de meter goles, de, bueno, de moverte por Ibiza, ¿no? Porque ibas a jugar, siempre había alguna rivalidad, y quieras que no... Es muy pequeña también, estás ahí sin más rivalidad, Sí, eso es, siempre teníamos rivalidad pues con el Rapid, con lo bueno, con equipos que había así, Isleño también, y la verdad que ese... La Peña que salió el luego, la Peña vino el luego, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, también nos han contado con un par de cositas que ya con una cierta, ya también entrenaron las cosas, o sea, ibas haciendo toquecitos con los mayores, para arriba y para abajo, y estabas caminando un poco a ver jugar un poco... Sí, eso sí. O sea, en esa época era la ilusión, ¿no? Sí, eso sí, 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 eso sí que es verdad, bueno, yo prácticamente me iba a las 4 de la tarde o enseguida que acaba de comer, me iba al campo, el campo estaba hasta cerrado, no había llegado ni encargado, ni no tenía que abrir al campo, claro, llegábamos allí... Eso es que nos ha pasado tan bien, ¿eh? Sí, claro, llegabas, ibas con tu pelota, y no venía nadie, me estabas a jugar, y claro, llegabas a las 8 de la noche y estaba entrenando los mayores, para, ay, ¿te quieres meter aquí? Pues a jugar, yo también siempre he jugado, si era infantil, pues jugaba siempre por los cadetes, bueno, he estado pues en categorías más superiores a la mía, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando estaban por ahí los regionales que estaban por ahí, pues los mayores, pues de vez en cuando en el rondo, o cuando esto, siempre nos metíamos, claro. Claro, es un... recuerdos bonitos, y creo que con esta actividad, este evento, te va a recordar mucho más cuando venga el grupo, ¿no? Sí, eso sí. Hablando de la Peña Blanqui-Brava, también, ¿no? Porque Carlos, él jugaba también a Peña Blanqui-Brava, y hemos intentado a ver si podía venir David, todavía no te decimos que no, cuidado, puede ser que a última hora venga David, sorpresa, pero sí que tenemos un pequeño obsequio de ellos y que sobre todo comentan que lo siguen mucho también, porque, hombre, pasaste un tiempo también con ellos y entonces es muy interesante. Pero, claro, te fuiste también muy joven tú, ¿no? En el caso de los dos, ¿no? Pero, claro, para un chico de 14, 15 años que se va de su casa y va a jugar, pues, en un club como el Villarreal, que, aunque tiene muchísimas comodidades, que como ya veremos ahora dentro de un ratito, que es increíble, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es tratar muy bien a los chicos y que puedes tener tu vida muy bien aquí, pero tiene que ser también un poquito complicado, ¿no? La adaptación, ¿no? Sí, bueno, en ese aspecto yo creo que, bueno, los primeros días son quizás más difíciles en cuanto a adaptación, la primera semana llega el nuevo, no conoces prácticamente a nadie, pero, bueno, uno tiene siempre, llega con esa ilusión de querer crecer cada día más como futbolista y llegar algún día quizás a ser profesional, como en este caso. Pero, bueno, poco a poco aquí, pues, vas creciendo, te vas adaptando a las circunstancias y aquí estás totalmente protegido. Tienes a los tutores que están encima tuyo, las instalaciones, el tema del material, el tema del servicio médico, es decir, que estás solamente protegido. Y también arropado. Para ese aspecto, pues, siempre tienes un apoyo. Pues, por otro lado, dejas de lado a la familia y a tus amigos, como siempre, pero, por otro lado, también conoces a nueva gente, haces tu nuevo grupo de amigos y la adaptación es mucho más fácil, es mucho más llevadera. Claro, y la madurez también, que ahora sonó, es más rápida también, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Sí, el estar fuera de casa y buscarte la vida por ti solo, porque siempre tienes el lado de los tutores y demás, pero, te tienes que buscar ya la vida, tienes que a comparte las cosas tú solo, te vas con tus amigos, ya no sé, crees que, digamos, más rápido, te maduras mucho más rápido. Claro. En tu caso, además, lo sabemos muy bien, es que, bueno, aparte de viajar, pon en otros equipos y, claro, te tienes que adaptar en otras ciudades y eso también tiene que ser complicado, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, siempre encuentras, bueno, lo bueno también es que conoces mucha gente, ¿no? En el mundo del fútbol, pues, nunca sabes dónde, dónde, dónde puedes acabar, ¿no? Pero, hombre, igual lo más, lo más costoso es empezar de cero, porque prácticamente llegas a un sitio y no conoces a nadie, llegas allí, encuentras casa, nuevo vestuario, nueva gente, creas que en los primeros días se hace muy raro, ¿no? Pero yo creo que lo fácil o lo mejor es integrarte en los anteposites. Si no eres de hablar, búscate la vida, habla, como sea, intenta mezclarte, ¿no? Con la gente, siempre hay algunos que te llegan mejor, otros peor, otros tenían mucha relación, otros no, pues, como en todos lados, Pero, bueno, yo también tenía una suerte de poder disfrutar del fútbol, ¿no? ya son cuatro o cinco años y, bueno, la verdad que yo cambio eso por lo otro, ¿no? No, claro, es que es eso, también el poco la evolución cuando uno ya va jugando y cada vez que va avanzando también en edad, pues también está uno pensando pues adaptándose un poquito también mejor, ¿no? también en esos cambios, ¿no? que también puede llegar a ser para un profesional como nosotros. más que nada porque realmente sabes sabes lo que te espera el primer año igual llegas allí y dices, ostras, ¿qué hago? que no sé qué, el segundo año ya vas y dices, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y esto, ya pues bueno, das una rutina más y cambias de equipo cada año, en mi caso pues he cambiado de equipo cada año y bueno, pues estoy más más o menos acostumbrado, ¿no? claro, pero se lleva bien, yo creo que en todos los equipos que estás o en todos los que puedes convivir con la gente pues te llevas, te llevas de todo, ¿no? más cosas buenas que malas pero bueno, yo creo que para el recuerdo es bonito también. Bueno, son experiencias nuevas, siempre son buenísimas. Yo creo que una vez consciente de ello es que hay que ser, tienes que sacrificar cosas, dejar cosas de lado pero bueno, hay que ser consciente de que hay que adaptarse rápidamente al equipo, a los nuevos compañeros y a partir de ahí pues ir creciendo y... Para un futbolista que tiene un sacrificio tan grande sobre todo cuando uno sale de su casa, ¿cuál es la mayor ilusión? Para un chico joven que dice, bueno, pues la ilusión más grande ¿cuál es para un futbolista? Bueno, y serían las típicas, uno dice, ah, tal, incluso hasta para las elecciones mundiales y cosas así, pero mirando uno, ¿no? decir, bueno, yo hago esto porque aparte que os gusta como el deporte, sino que además ¿cuál es la mayor ilusión? Bueno, está claro que la mayor ilusión ya un día pues va a ser profesional, pero también hay que tener en cuenta que en cualquier momento esto se puede acabar y tienes que seguir, por ejemplo, con el tema de los estudios, tienes que intentar sacarte, bueno, la ESO, el bachillerato, intenta sacarte una carrera para el día de mañana pues tener algo seguro que no tengas que depender única y exclusivamente del fútbol, porque nunca sabes si vas allá de ser profesional ni lo que te va a dejar para el futuro. Claro, ahora os voy a hacer una pregunta que eso es para los dos, a parte de la familia o los amigos y tal, ¿qué es lo que más añoráis de Ibiza? Ya lleváis tiempo, ¿no? que a veces ya estamos que ir comentando de cosas de Ibiza y tal y cual y dices, pues esto ya no me acuerdo de la cual, ¿cuál es lo que más añoráis? Yo, yo lo tengo para decir o no, yo te puedo decir todo, ¿no? Tema de playa, sobre todo. En la playa, Tema de... No, estás aquí entre temporada que tienes que estar en el mes de julio, de agosto, de septiembre, que es el mes de temporada, como más estás disfrutando supuestamente en Ibiza, pues no puedes estar con tus amigos ni con la familia, irte de playa y es diferente, ¿no? Y es que es aquí para esas cosas para intentar la mañana del futuro, ¿de acuerdo? Exacto, ¿te acuerdas de lo que hacías antes de llegar aquí? Entonces, quieras que no, estás deseando ir a Ibiza para volver a hacer lo que ya hacías en su momento y bueno, las vacaciones están para descansar y cargarte las pilas. Entonces, yo creo que en nuestro caso, por lo menos en el mío, en el que voy a dedicarlo, pues vas a Ibiza y quieras que no, pues te llenas de energía porque te traigo buenos recuerdos. Es que eso divisa la media de diferentes. Nosotros vamos siempre con el pro del sol, la playa, todos siempre estamos ahí. Y la última pregunta un poco, pues la pregunta más típica, ¿no? Y lo que yo creo que para la gente y para los niños que puedan ver a lo mejor esta pequeña entrevista que hemos hecho como hemos podido es qué consejo le puedes dar a un chaval pitiuso y mi cerfón entera, Y si quiere o si tiene la misma ilusión que vosotros. Yo creo que si todo niño tiene esa ilusión de algún día poder llegar a ser profesional, pues yo creo que es importante sacrificar esas cosas para, pues si algún día se te presenta la oportunidad de ir a hacer alguna prueba a algún equipo, pues intentar siempre trabajar al máximo y sobre todo una vez lo consigas, pues no sentirte inferior a los demás por el simple hecho de venir de otro lugar o porque él haya estado en el Villarreal, sino que afrontar las cosas con ambición, ambicioso, trabajar mucho y solo una vez estar metido ya en la rutina pues ser muy bonito, sobre todo humildad. Me has quedado humildad porque si no se te suben las cosas a la cabeza y mientras no te vayas el botacazo ya me voy a tratar. Eso es una de las cosas que nos ha comentado José Ramón Villalba que es el tutor de las del fútbol base aquí de Villarreal que nos han comentado un poco la educación es muy importante sobre todo el tener los que es en el suelo y eso también es un trabajo que están intentando hacer aquí. La importancia de los botones es mucho porque es prácticamente lo que en lo que tú te puedes apoyar la gente mayor es lo que más puedes madurar en este caso y lo que más te puedes enseñar. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración en esta pequeña entrevista como habéis visto no ha sido una polémica ni nada en absoluto porque ya intentamos que tenéis en contacto con Ibiza aquí en Villarreal y gracias por la actividad y la colaboración que vais a tener con los niños que van a venir porque esos consejos ahora se los puedo decir a los chiquitos que van a venir aquí con toda la ilusión un partido ¿vale? es muy importante que poco a poco vayas a la isla con muchas gracias con muchas gracias con muchas gracias con muchas gracias